Dos treinos con el time y necesita de tiempo para entender el modelo de juego que todavía no vio, no vivió y va a tener mucho tiempo aquí con nosotros para entender, para entrenar y para jugar. Va a jugar pronto. Necesita tiempo, lo va a adquirir muy rápido. No hay problema con eso, va a estar disponible para... Y hoy pudo haber entrado perfectamente, pero ese imprevisto del cartón vermelho nos hizo cambiar un poco el plan. Carlos Lacerda, Rádio Grenal. En dos Jogos, Inter hizo nueve y no sufrió ningún. ¿Esto muestra que la equipo empieza a presentar las características que deseas? Sí. Sí. Es lo que queremos, es lo que entrenamos para que se dé. De poder tener chances de gol, generar, generar, generar. Y aún más cuando estamos necesitando, precisando de goles al haber perdido en el primer juego. Lucas Collar, Voces del Gigante. Buenas noches, Ramírez. Quería que usted explicase las situaciones de Tyson, Guerrero y Saravia. ¿Hay una posibilidad de contar con ellos en la partida contra la Olimpia en la quarta? Sí. De Guerrero me falta información porque hay que irlo midiendo con el equipo médico. Estamos siguiendo un plan, ¿no? De incorporarlo, darle descanso y volver a trabajar. Y está en un plan de recuperación. Pero sí, Saravia y Tyson pueden estar disponibles para el partido contra la Olimpia. Marinho Saldanha, Uau, pregunta. O Inter marcó 15 gols en las últimas tres vitórias. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el sector ofensivo del equipo? Tenemos mucha calidad arriba. Mucha. Y si somos capaces de entregar la bola en buenas condiciones, entonces, para un atacante de cualidades va a ser muy mejor y estar cerca del área, cerca del gol. Por lo tanto, estoy muy feliz, satisfeito de que estamos siendo capaces de pegar la bola en las condiciones óptimas para que finalicen los de arriba que tienen mucha calidad. Gustavo Bertón, ESPN. ¿Fue el mejor juego del Inter bajo su comando? ¿Y lo que representa la presecuencia? No sé si ha sido el mejor, pero porque hemos tenido engauchado muy buenos jogos. Pero es importante, es importante para seguir trabajando, para seguir adecuando las piezas y siempre se trabaja mejor cuando se gana y cuando se gana bien. Así que nos da confianza para dar continuidad al trabajo y esperemos seguir sumando. Ahora tenemos otro partido en casa, vamos a intentar hacer todo lo posible para volver a sumar tres puntos. Gracias Miguel. Gracias. E é isso galera, este aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Bueno lo personal. Teoltad de nuevo... Teoltad de nuevo... Teoltad,�i eight y將 cinco. Ahí a mi viajes. Alles digamos gu Que digamos que se caiendas con la misma.